El Pueblo del Real Madrid El primer problema es que muchas veces no sabemos cuál es nuestro principal problema. Y ya, no es malo, pero es verdad. Una característica es que muchas veces dibujamos un proyecto, lo diseñamos, lo vendemos, pero nos enamoramos tanto del proyecto que no solucionamos el problema que tiene el cliente. Pensad que para que un cliente te diga su problema tienes que aprender a comunicar y tienes que empatizar con él, si no, no te lo va a hacer. ¿Cuántos de aquí sois perfiles técnicos, ingenieros, telecos y tal? Sabéis que en vuestro caso es más exagerado, ¿no? Los técnicos tienen el síndrome de Gollum, mi herramienta, mi producto, tengo una cosa de narices que van a parar. Existo yo, mi gremio y nadie más, los demás me sobran. Y entonces te hacen unas aplicaciones cuadradas, productos manuales horrorosos y el cliente no te lo compra. Bueno, tampoco puedes obligar a nadie que entienda tu mundo como tú lo explicas. Hay que estar atentos sobre todo a la hora de economizar los mensajes. Ninguna frase subordinada cuando empieza a decir, no, yo tengo un proyecto que en el caso de que alguien pudiera necesitar, cuando empezamos a unir los verbos, vamos mal. Si grabáis mensajes para canales de televisión o canales de YouTube, cojáis sobre todo la primera grabación que hagáis. No os pongáis nunca en espacios cerrados, en espacios cerrados, no porque se verá un ordenador, mucho brillo en la frente, especialmente en mi caso. Bajad a la calle, que se vean arbolitos, que se vea cielo, que el mensaje sea positivo. Si tenéis que repetir 30 veces, 30 veces el mensaje de esta aplicación, bla, 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 se repite en 30 veces. Vale la pena, de verdad, porque eso es vuestro otro DNI. Este punto es importante y tenerlo claro, vuestra empresa crecerá o no crecerá, pero el problema de comunicación que tendréis en vuestros proyectos lo tiene igual un director general de una empresa de 50 empleados, de 100, de 500. El problema de la comunicación es la misma, el principal problema de las compañías, en el 80% a lo mejor, es comunicación interna. Y suelen pasar por esto, porque cada uno ve ese mundo. Nos enrollamos como persianas, los emprendedores nos pensamos que tenemos que hablar mucho rato. No, no va de eso, va de mensaje concreto, aprovechar el tiempo, la persona que os va a escuchar os está regalando un tiempo de su vida. Poca gente es feliz. Hay una estadística de un psicólogo que se llama Antonio Bolinches, que dice, se dedicó a estudiar cuánta gente era feliz gracias a sus proyectos y a su trabajo. Y decía que un 15% de personas se sienten realizadas porque son felices en su trabajo y son felices en su vida. 15%, señores, posiblemente ustedes están dentro de ese 15%. Un 50% son personas que se sienten conformadas. Es decir, la parte del trabajo, la personal, por niveles está equilibrado, con lo cual me produce cierto bienestar. Es decir, a lo mejor tengo un trabajo que me agobia, pero vamos a esquiar cada fin de semana. Y un 30% es gente frustrada, gente que no hace lo que le gusta y más de la mitad sabe lo que le gusta y no le hace. Eso quiere decir que un 85% de gente no se lo pasa teta trabajando. Y una persona que tiene pasión y que es feliz, sus proyectos corren mucho más rápido. De los que estáis aquí, de los que estamos aquí, ¿cuántos estáis? No que estemos a punto, que esto ya lo veremos igual de aquí a tres meses. Se habrá cerrado el BID, pero ya lo veremos. ¿Cuántos estáis trabajando en una cosa que os gusta, os apasiona y os da dinero? Bueno, pues para ir a un hub un día y tener una cenita. ¿Os da dinero para vivir bien? ¿Uno o dos? ¿Solo dos? Ah, amigo. Bueno, no está mal, pueden marcharse. No, no se vayan. Resulta absurda la charla, si ya os va bien, pero en fin. Luego el concepto keys. ¿A qué saben qué quiere decir keys? No, besos, sí, es lo fácil, un beso, un beso. Un beso. No, 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 no. La cosa va más allá. El beso es una técnica, es una técnica que utilizan en los Estados Unidos, en inglés, que se llama keep it simple and surely, keep it simple and stupid. Haz las cosas sencillas y estúpidas, sencillas y simples que la gente les entienda. ¿Cómo explicas tu proyecto? Esto que se llama el bar del pueblo. Albert lo llama el bar del pueblo, yo lo llamo el ascensor del corte inglés, que es una técnica aplicada a los americanos. Sábado por la tarde te vas a un ascensor del corte inglés, 14, 15, 16 personas que suben y bajan constantemente. Te vas con un amigo y empiezas a hablar en serio, en serio, con el amigo. Todo es mentira, pero empiezas. Qué fuerte lo del Messi, que se ha ido al Manchester. Siempre habrá de las 14 personas, una, dos, tres, que empezarán a acercarse. Es decir, coño, 25 millones de euros. Es que no lo entiendo, es que no entiendo cómo se va Messi. Una de subida, otra de bajada, una de subida, otra de bajada. No, no, mañana hacer una rueda de prensa a las dos. ¿Vas a ir? Sí y no. Hacedlo. Divertidos. Saldrán al diario. Aparecerán en Twitter. No cuesta nada. No se va a morir nadie. Sentido del humor. Messi se va al Manchester. Hacedlo este sábado. Gracias. ¿Qué es el Bar del Pueblo? El Bar del Pueblo es... Yo lo que hago a veces cuando tengo un proyecto... Bueno, soy del Pueblo, soy de Igualada. Bueno, ¿vale? Y aconsejo que os vayáis al Bar del Pueblo. Porque en el Bar del Pueblo están todos. Está el niño pequeño, está el adulto que va con la novia, está el padre que bronca al hijo, está el abuelo... Está el curado de los jesuitas. Están todos allí. Con lo cual, cuando tengáis la idea del proyecto, ensayad distintas presentaciones y poneros a prueba. Y el Bar del Pueblo es un bar ideal. Ahora os pondremos diez preguntas... Sí. ...que las tendréis que contestar siempre que tendréis que plantear un proyecto. Las tendréis que contestar. ¿Vale? Tenéis una idea. Tenéis una idea. Buscaremos una idea y la vamos a trabajar. Y él tiene una idea. La idea ya la tengo. La idea ya la tengo. Tengo una vía de negocio que es buenísima para estar en casa. Una vía de negocio buenísima que de aquí a cinco minutos dejará de ser buena porque la podréis aplicar. Es estar en casa ganando un dineral. El proyecto que tienes, ¿cómo se llama? ¿Qué es? El proyecto que tengo es una aplicación. Una aplicación de teléfono móvil. ¿Vale? Se llama Follow Me. ¿Pero de seguir? Fóllame. Fóllame. Ah, de Fóllame. Fóllame. Hostia. El proyecto es... Porque parece a simple vista... Ay, qué macu. No es Follow Me. Vale, vale, vale. Para aprender idiomas. Sígueme. No, no. Tiene doble sentido. Follow Me. Pero en el fondo es Fóllame. Va de este tema. Va de este tema. He hecho muchos mentorings. De estos no he hecho. Pero bueno, a ver cómo... ¿Qué sale? Este es el proyecto. Follow Me. Entonces... Es macu. Suena bien. Follow Me. Sí. Mucho mejor que Mr. Baugan. Segundo grupo para presentarlo. A un inversor. Claro, yo quiero ganar dinero. Yo quiero que la gente se lo pase bien, pero quiero ganar dinero. ¿A quién se lo presento? A un patrocinador. ¿Quién podría estar interesado en que la gente se divierta sin más, salga a las siete de la tarde del trabajo y diga, pues tengo una horica, voy a conectarme a Follow Me. Ah, pues mira, ya está. Y ya está. A un patrocinador. Podría ser Durex. Entonces, yo lo que busco es, cuando tú abras Follow Me, que salga aquí debajo un faldón, un faldón en el que tú veas que Durex está ahí presente, te saluda y para evitar problemas, tú lo tienes en mente. ¿Va bien o no? Sí, sí. ¿Es creíble o no es creíble? Veo una euforia desmedida. Muy bien. Más cosas. Entonces, ¿tú qué? O sea, ¿tiene claro el dolor? ¿Tiene claro quién va? ¿Tú qué quieres conseguir de ellos? Dinero. Yo, si Durex me da, yo con 10.000 euritos al mes ya voy bien. Con 10.000 euritos ya voy justo. Yo a Durex le pido 10.000 euros y la aplicación os la podéis bajar gratis. 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 Entonces, si esto lo intentamos, si ahora intentamos aplicar lo que hemos dicho antes de sintetizar y ser concretos y tal, si ahora te dijera que me digas en cinco o seis palabras qué es este proyecto, ¿qué me dirías? Follar gratis sin remordimientos. Follow me. Follow me. Pueden bajársela y pueden no bajársela. A quien le duela este tema, yo lo siento mucho, pero estamos en 2016, no en 1941. Ya está. Que se baja la aplicación, ¿qué hace con la aplicación? No, la aplicación es muy parecida al Tinder. Porque, a ver, ¿qué más, qué menos tiene? Facebook. Y Facebook es ese postureo amistoso de hoy, siete de la mañana. Que seáis muy felices, que tengáis un bonito día. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Ay, tú también bonita, hermosa tú. Bueno, ya vale, cada día lo mismo. Ya vale, hostia. Vamos cada día igual, qué bonita, qué bonito. Vale. Facebook tiene ese postureo. Tinder está bien, pero no es de todo. Follow me, ya sabes a dónde vas. Y esto, ¿quién se lo bajaría? Que levante la mano. Vaya fracaso. O sea, hemos estado aquí 25 minutos. Anda ya, hombre, anda ya. ¿Y esto para financiarlo? Se lo bajaría. Muchos dicen, no, yo no, que está aquí la mujer al lado. Yo no. Yo no me la bajo, no. No me la bajo. Estás ahí en el trabajo. Voy al baño, voy al baño. Me llevo el móvil. A ver, follow me. Toma, toma. ¿Quién recoge esta pelota? No tengáis miedo que no explote. ¿Quién recoge esta? Los dos que tienen la pelota, podéis salir aquí, por favor. Vamos, 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 que quedan siete minutos. Casos reales. ¿Qué explicamos con casos reales? Ahora seguro que todos quisieran salir aquí delante, pero el tiempo no puede ser. Luego cuando acabemos, si alguien quiere que nos empille un momentito. Pero se han ofrecido dos voluntarios. Mi proyecto está muy verde y yo dejaría a otra persona que quisiera hacer aquí en el Héctor Pitch. Un aplauso igualmente. Un aplauso por explicar el proyecto verde. Bueno. ¿Algún voluntario? Que conste que follow me también es un proyecto verde. ¿Tú de qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hagamos? Aparte de Juan, ¿qué quieres que sea? ¿El del banco, el inversor? ¿Qué papel quieres que hagamos? Un cliente, puede ser. ¿Un cliente? Sí. ¿Sí? ¿Un cliente? Muy bien. Pues tienes un minuto. Yo ahora de cliente. Un emprendedor, sí. Un emprendedor. Tiempo. Vale. ¿Cuántos de vosotros os hace la página web vuestro cuñado? Dejar en paz al cuñado. Hay profesionales. Yo te lo hago, yo te lo hago. Y el día de Navidad os dais de palos porque no lo ha hecho. ¿Vale? ¿Cuánto me va a cobrar usted por la página web? El tema no es el precio. Ese es el valor que yo aporto. Vale, el valor. ¿Pero qué me va a costar? Que yo por WordPress la saco gratis y usted me va a costar mil euritos y no me va bien. Del precio hablamos al final. Vale. Primero los valores. Buena lección. Primero valores. Primero vamos a ver. Con esta página web va a vender más. Va a vender más. Va a tener más visibilidad. ¿Por qué voy a vender más? Porque va a ser una web en la que va a poder vender sus artículos. Va a poder mostrar lo que hace al mundo. Con WordPress también vendo artículos. Yo los tengo a poner difícil. Pero tiene que ser diferente, ¿no? Porque en WordPress hay muchos. Bien, bien, bien. Todo el mundo tiene WordPress. Vamos a ser diferentes. Vamos a ser especiales. Bien. ¿No quieres ser especial? Sí, quiero ser especial. Quiero ser especial. Pues yo quiero que sea especial. Por tanto, va a tener una web especial. Para las personas especiales. Tratada no con una plantilla. La plantilla para hacer la fiesta de 18 años. Lo de menos. Vamos a hacer una plantilla especial. Un minuto, tres segundos. ¿Ya está, entonces? Ya está. Bueno. Vaya a ser el despacho. Muy bien. Ya le llamaré. Pero me parece que esta palabra me ha convencido. Follow me.com. Va a hacer usted la página web de mi aplicación. Tenga, sumo en blank. Sumo en blank. Gracias, señor. Ya estamos acabando, que nos han puesto el warming. ¿Vale? Tres cosas. Comunicar es vender. Si tienes un negocio y no lo das a conocer, a quien sea, vía Twitter, vía Facebook, es igual. Hay que darle a conocer. Se comunica con el cuerpo, pero se habla y se transmite con el corazón y la sonrisa. El humor ayuda a gestionar la incertidumbre y, sobre todo, a ser felices, que es lo que tenemos que pelear. ¿Vale? Y si no, recordaos de follow me, yo os ayudaré a estar más felices. Esta presentación estará en internet. Gracias a todos. Gracias. No sé si en qué me vaya. Bueno, yo no me iría porque, claro, la anterior ha acabado. Hay 59 y son de 55. Pero, en fin, no pasa nada. Gracias a todos. Gracias, doctor, por venir. Gracias. Gracias. A ver. Aplausos. Gracias.